Música Vamos, 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 concentrada, concentrada, dale Piso bien la pelota, recuerda, quien pierda corre más la pelota Entendido, dale, 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 ábrete, 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 ábrete Puerta El espíritu sale en la jugada del medio paralelo y vamos hacia central ¡Olele! 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 ¡Que vamos a hacer? ¡Vamos a ganarle! ¡Vamos chicas! ¡Dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Americanos! ¡Dale Americanos! ¡Bien chicas! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Credo Fernández! ¡Un sentimiento en donde lo llevo en el corazón! ¡Que le daría toda la vida! ¡Que le daría toda la vida! ¡Fernández! 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 ¡Mi vida! ¡Fernández! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuerza deportiva! 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 ¡Gracias! Fuerza Deportiva 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 ¡Fuerza Deportiva! 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 ¡Gracias! 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 Sobre todo jugamos con técnica e inteligencia. Gonzalo Roales, ¿qué le dice? ¿Se han enfrentado a ellos? Me parece que sí o no. No. ¿No se han topado con ellos? Recién va mi primer año en el Fernández Madrid y sí, me han mencionado que sí hay buenas jugadoras. Y me parece un equipo muy fuerte. ¿Este año queda campeón el Fernández? Sí, totalmente. Muy bien. Suerte, Emilia. Gracias. Muy bien, suerte. Felicitaciones. Fuerza deportiva, nuestra pasión es de por vida.